Bueno que tal estáis gente, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida y comenzamos Bueno gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el día que hayas hecho click en el vídeo Muchísimas gracias por estar por aquí, estamos en Overwatch de Halloween terrorífico Y como vamos a poder comprobar, vamos a hacer el arcade del laboratorio de Junkertown Me apetece jugar con daño, así que con DPS, vamos a ver Y por cierto, gente, han nerfeado muchísimo, casi prácticamente está con un pie saltando a la tumba a sombra Creo que no deberían de haberlo hecho, pero bueno, yo no mando, así que vamos a ver ahora esto Laboratorio de Junkertown Estamos en Busan, vamos allá Y vamos, ¿con quién voy? Vale, me gustaría probar a Reaper Ok, no tengo ni idea Hemos entrado en una, yo no... no he entrado, estamos... yo en serio Voy a entrar en una que está ya empezada La primera partida que juego aquí, que grabo, iba a ser empezada ¿Me estás fastidiendo? Venga va Vamos a ello, gente Vamos a intentarlo, ¿vale? Yo me vengo aquí Ok Yo para el donde me aparezca Fíjate que me viene el otro Vale, un segundito Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Tío, no puedo Pero Jan venía a perseguirme Claro, y no puedo cambiar el héroe Este modo está muy bien Me gusta bastante Yo firmaría porque este lo pusieran permanente Me gustaría que lo fuera Voy Vale Se acojona, gente, se acojona No irse para allá Vale Ahí está Me voy, me voy, me voy Vale Ok, ¿dónde está? Me da igual Me da igual Ok Ahí está Vale Que no, que no, que no Que me da igual Que me da igual Chaval Quiero, quiero Vale Oye, si me logro meter Entre algunas Tío, no he matado ninguno No he matado ninguno Tío, que mal me ha salido la ulti No entiendo esto Tengo que jugarlo más Tengo que jugar más a Reaper Porque este modo, gente Son de los descartes Tío A ver Forma espectral Puede volar libremente Se roba salud Voy a robar salud Y Buah, si es que no No tengo ni idea Y encima Una partida Empezada Como para ponerlo bien No tengo ni idea Buah Cada Cada uno es diferente Tío Esto lo tenemos que ver Más Más de una vez Este modo del laboratorio Me encanta Mogollón Vale Vale Me vengo un momentito aquí Así hago tiempo Me voy Me voy Vengo por aquí ¿What? Espérate que quiero coger el orbe Me la he cargado Bien Me la he cargado Quería Oye Perdón He estado en silencio ¿Vale? Pero es que estaba tan concentrada En matar a la ase No sabéis Concentrada que estaba Disculpadme Tío Me han cambiado El mapa Y ahora A ver si me aclaro Vale Es fácil Es fácil Voy 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 a ayudarte Yo te la remato Yo te la remato No te preocupes No te preocupes Vale 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 Espérate que me venga por aquí No Vale Vale Ok Venga a ver ¿Cuál de los dos? Vale Vale Que esta es enemiga Que esta es enemiga Bueno me lleva alguien Y estoy contenta Vale Llevo ya 10 Y he muerto 4 veces Pero es que también os digo una cosa Es que no tengo ni idea Vale Vale vamos a por ellos Gente Vale Está afuera Vale Por aquí no O sea que están por aquí Eh no no Que están por aquí Vale Dios Se me ha ido Vale Ok Ahí está Ok Ok Ahí está A ver Ok Está bien Está bien Está guapo Está guay Está guay Ok Lo que voy a hacer Es otra cosita Voy a volver otra vez A jugar Porque me parece Que llevo bien poco Eso Hemos empezado Una partida Empezada Hemos probado Un poquito A nuestro Kido Ripper Recomendarme Algunos Si queréis Que pruebe Y yo Pues lo probo Mientras esté Este modo Vamos a probarlo Todo Ok Gente Dos Tengo dos Vale Voy a elegir A Pharah Vale Creo que Pharah Es Puede ser Que sea Buena Aquí Así que Voy a elegirla A ver Con Pharah Que tenemos Aquí Munición Monstruosa Aumentamos El combustible Se genera El doble De rápido Aumenta El efecto De repulsión Creo que Necesito La repulsión Y la munición Vale Podré Esto La próxima Vez No lo sé Lo comprobaremos Pues cuando Cuando lo toquemos Vale A lo mejor Puede ser Que Tío Este modo Es que Este modo Está super Guay Este modo No deberían De quitarlo Deberían De dejarlo Espérate Vale 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 Guapo Guapo Ay Que me mato Que me meto En donde No me llaman Vale Vale Espérate Que me mato Aquí Que quiero Aquí Ok Vale Aparezco Por aquí Tú 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 Vale Eh 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 Espérate 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 Vale Me la he cargado Bien Me he cargado A Moira Aunque Me haya matado A mí también Bueno Ha sido Un dos por uno Alami Me ha matado La Ya lo diré Yo La fara enemiga Ah Bueno No pasa nada Somos Colegis Todos No 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 Me mata Uy No Menos mal No sé Ni como Lo han Hecho Vale Vale No No Puedo Ah Me ha matado El El soldado Oye Esta fara me gusta Eh No Que nos han quitado El punto Es que no Podíamos hacer Más Bueno Vamos a ello Gente Vale Vale Necesito un momentito Venirme por aquí Vale 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 Espérate que me mato yo sola Ok Bueno no le he podido probar Me cachis la mar Que ha hecho mi Que ha hecho mi reinjas Ha matado el solo Ha hecho Lo último me voy Vale Obtienes una carga extra De disparo de munición Regenera un cohete en el aire Aumenta la cantidad de microcuetes Que se lanza En Incluyendo el bombardeo Superioridad era temible Un 20% más de daño Este me Me lo cojo Ok Vamos a ver Oye Esto será lo de las dificultades ¿Verdad? Tiene que ser eso Porque otra cosa A ver Estoy intentando hacerlo Lo mejor posible No Yo no soy Por supuesto Una experta En No soy una experta Ay 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 No No me tenía que ver ¿What? Ah que me ha matado El soldado No me tenía que haber quedado quieta ¿Vale? Ese ha sido mi error Con Pharah No quedaros quietos Por favor No quedaros quietos Tío Este mapa No es el mejor Con ella Vale Lo he metido Para adentro ¿What? ¿Cómo me ha matado? Eso ha hecho Yo no le he visto De esa perspectiva Yo he visto De esa perspectiva Gente Vale 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 Tío, me venía el soldado detrás, gente Ay De verdad, que llevo 5 Se nota que con Con Pharah Me gusta jugar con ella Pero mi main no es Claro, y no puedes cambiar Bueno, no pasó nada La otra farada Sí que Sí que va un poco mejor que yo Vale, vamos a ver Dios, no sé cómo me What? Y no me puedo cambiar el El héroe Eso es lo malo Eso es lo malo Claro, porque yo cambio De héroe Y voy mejor Eh Me voy a No, espérate Este, este Vale No lo he descartado Pero Ahí lo tengo Es que mirar esto Mi Mi Esta no No lo ha cambiado Vale Vale Sí, sí, sí Sí que lo ha cambiado Vale Este mapa Muchísimo mejor Vale 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 No dejo que entren Vale 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 Me vengo por aquí Vale Un poquito mejor Vale 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 No Necesito salir Necesito salir Dios Necesitaba retroceder Pero no hay Vale 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 El que aparezca Larreo Vale Se han ido Se han largado los dos Vale 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 Me he atascado Me he atascado Vale Me vengo por aquí Me curo Vale 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 Hay que mantener Por aquí Guapo Vale Venga Vamos a ello Gente Dos a uno Es que A ver Llevo un soldado Los micro Marcan Al enemigo Vale Voy a coger este Vale Venga Voy a coger ese Vamos a ver Crucemos los dedos Que sea Bueno A ver Yo creo que Realmente Todas las combinaciones Son buenas Pero claro Tienes que saber También Pues manejar Un poquito Todo Si no se maneja Pues Pues no Ya va Vamos gente Tío Otra vez aquí Vale Vale No veo Con la palmera No veo Con la palmera Venid a tomar El objetivo Conmigo Ya va Ahí está Vale Vale Se me ha ido Vale Me he metido Aquí también Creo que Lo mejor Que puedo hacer Ahora mismo Es meterme Vale Voy a jugar Metiéndome Como si no Fuera Para volar Hola Mi tanque Ni se lo ha pensado Muy buena Mi tanque Ni se lo ha pensado Ha dicho Arramblo Y confío En mis compañeros Nos han cogido El punto Venga va No puedo Tío No quería Quedarme ahí No quería Hacer eso Tío La Kiriko Aquí está fuerte O sea Acaso Vale Me voy a meter Tío No se ha caído Me cachis En la mar Vale Tío ¿Por qué no me sale La ulti? Quiero probar La ulti Venga va Que tenemos Nos ha ganado El enemigo Venga Ahora vamos Al otro sitio Y le ganamos Nosotros Tío De verdad Eh Los dos por dentro Este Ese Me voy Ahí Venga va Vamos a ver Gente ¿Podremos? No ¿Podremos? Yo creo que sí ¿No? Venga Vamos a ello Ok 8 7 6 5 4 3 2 1 ¿Vale? 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 Tío Es que me viene La Kiriko Y el soldado Me vienen a por mí Me da mucha rabia Porque me vienen a por mí Los dos Es que ninguno Me van a por Los otros Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que claro Es que es un aire Vale No tenía que haber tirado Por ahí ¿Vale? Tío Vale La voy a mantener aquí Vale Tengo que ir también Escondiéndome Necesito ir Escondiéndome Porque es que Si no Me va a ir Viniendo la otra ¿Vale? Para atrás No puedo Necesito irme No No ¿Por qué me? No ¿Qué? Me ha traído La ulti Este diva Me ha traído No me lo puedo creer Es que claro Contra El tanque Contra mí ¿A quién va a ir? Si yo Me fulmino También mucho A las faras Tío Es que no puedo ¿Eh? Estoy Vale Venga Va Vale Vale Necesito Recargar Todo No Me cago En todo Pero 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 Como sabía Que estaba yo Ahí Necesito Acercarme Más Para sacar La ulti Gente No puedo No puedo Necesito Acercarme Vale Por si Alguno De detrás El cohete Me lo he cargado Vale Me quiero ir Ay Socorro Tío No puedo Me quiero ir Me absorbe Por favor Dime Que hemos ganado Disputa ¿Quién ha ganado? ¡Victoria! Tío Ni me lo creo ¡Buah! Tío 16 6 Pero he muerto 15 veces ¡Ostras! ¡Uf! ¿Qué suplicio? ¡Socorrito! Vale Tío La diva De tanque De En este modo Está muy guapa Está muy 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 Guapa Bueno Pues Habéis visto Mi Partida Con Farah La verdad Es que Este modo Yo Lo dejaría Bastante Yo lo pondría Permanente Me ha gustado Muchísimo Creo que es una de las cosas Que más Me ha gustado En vez de Que sea de laboratorio Que sea simplemente normal Partidas normales Que tengamos que elegir Eso Eso está muy guapo Y bueno Estamos pues haciendo Haremos también Si os dais cuenta De las cosas Es con héroes de apoyo Con héroes de daño Y con héroes de tanque Y más por supuesto Jugando partidas Así que Como no son muchos Yo creo que Los voy a intentar Probar Todos los héroes Y nada Si Bueno También Los modos Perdón Aquí Donde están Jugar Arcade Este es el laboratorio El que hemos hecho La venganza de Jankenstein La ira de la novia Y la venganza de Jankenstein Los haremos también Creo que este es el primero Y este es el segundo Este es cuando Se Digamos Acabamos con Jankenstein Y después La ira de la novia Tío Sombra Pobre Pobre Sombra Que te han hecho Hija mía Que te han hecho Te han nerfeado muchísimo De hecho voy a hacer una partida Exclusivamente Jugando con Sombra Porque yo he visto Algunos vídeos Yo he visto Ciertas cosas Y yo Pero que le han hecho a Sombra Me la han nerfeado bastante No puede No puede salir Es que encima Se nota que Quieren Quieren Huir Y no pueden Así que Espero que hayáis disfrutado De esta partida Tanto como yo Jugándola Tanto esta Como la de Ripper Creo que la de Ripper Si que puedo repetir una Porque Yo hubiera elegido Otros Otros modos Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Gracias.